Muchos andan por ahí Caminando en las tinieblas Tropezando siempre están No hay luz en sus caminos La palabra no conocen No, no conocen la verdad Caminando en las tinieblas Mucha, mucha gente hay Déjame decirte Jesús es el camino Cristo es la verdad Él es la luz Él es tu amigo En Él encontrarás La paz que no has tenido Él es el camino Amor en Él encontrarás Déjame decirte Jesús es el camino Cristo es la verdad Él es la luz Él es tu amigo En Él encontrarás La paz que no has tenido Él es el camino Amor en Él encontrarás Amor en Él encontrarás Mucha gente hay por ahí Caminando en las tinieblas Tropezando siempre están No hay luz en sus caminos Déjame decirte amigo Jesús es la luz Jesús es la luz Él es la luz Él es el camino Jesús es el camino Jesús es el camino Cristo es la verdad Él es la luz Él es tu amigo En Él encontrarás La paz que no has tenido Él es el camino Amor en Él encontrarás 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 Amor en Él encontrarás